Y tenemos más información al instante que se genera desde el Incibume, porque han brindado estas imágenes a través de las redes sociales para alertar a la población y dar a conocer cuál es el monitoreo constante que realizan en el Volcán de Fuego y por supuesto en el Volcán de Pacaya, que en los últimos días han estado reportando una actividad bastante fuerte. Las imágenes que usted tiene en pantalla son satelitales y ese punto rojo específicamente es lo que muestra la incandescencia de estos colosos, una actividad que por supuesto, como le indico, ha incrementado en las últimas horas. Y es que se ha dado a conocer a través de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres que, por ejemplo, el volcán de Pacaya ha tenido varias actividades, por lo menos expulsiones de lava cada hora. Imagínese usted y estas logran elevarse hasta 150 metros sobre el cráter y vemos que acá en estas imágenes satelitales, pues es evidente la actividad constante que estos volcanes tienen. El llamado se ha hecho específicamente para las personas que residen cerca de las faldas del volcán porque hay actividad y constante. La lava podría llegar específicamente hasta las viviendas de estas personas. Estas son imágenes específicamente del Volcán de Fuego y estas son del volcán de Pacaya. Como le indico, los dos que están siendo monitoreados cada instante, cada segundo por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, quienes están emitiendo las alertas y por supuesto por el INSI Bume, quien nos comparte estas imágenes satelitales. Bastante impresionante. Vea usted ese punto rojo, es lo que muestra la actividad, la incandescencia del volcán, que como le digo, está reportando explosiones y la expulsión de lava a cada hora. Estar al pendiente, por supuesto, de la información que brindan los entes encargados de esta situación y acá le estaremos actualizando esta situación con respecto al volcán de fuego y al volcán de Pacaya que han incrementado su actividad.